Para activar medidas inmediatas de atención a quienes se encuentran en situación de riesgo por la influenza H1N1, autoridades estatales se reunieron con más de 50 alcaldesas y alcaldes, así como representantes municipales. En el auditorio del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana, la Secretaria General de Gobierno, Marta Góngora Sánchez, pidió a las y los asistentes responsabilidad al momento de abordar el tema, con la finalidad de contener el padecimiento. Debemos garantizar acciones en favor de la población para evitar que el virus se propague. La influenza solo se detiene con prevención, por eso debemos hacer la parte que nos corresponde. Asimismo, no acudir a sitios concurridos, no salir a la calle si estamos enfermos, no automedicarnos y lavarnos las manos constantemente, declaró. Si en sus comunidades hay personas que presentan síntomas, el primer paso es llevarlos al centro de salud. Esa es la tarea que nos incumbe, poner en manos de especialistas los casos sospechosos, subrayó. Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Eduardo Mendoza Mézquita, solicitó a las y los presidentes municipales sumar esfuerzos para promover estas medidas y romper las cadenas de transmisión, y explicó que la influenza se presenta todo el año en el centro y norte del país, aunque con mayor frecuencia en otoño e invierno. Para la península de Yucatán, que es una región subtropical, el incremento se da durante la temporada de lluvias comprendido de junio a septiembre. Notivision